Vea, estoy de acuerdo, porque incluso la señora Marcela Guiñaga lo dice. La señora Marcela Guiñaga dice, por favor, dejen que el señor trabaje. Javier Alejandro Martínez le dieron el voto a Novoa y reclaman, dice acá. Espero que no, todavía no, espero que no, pero chutica. Si alguien me sale de la gente que no sabemos quién votó, pero si salen a, qué bestia, otra consulta popular, ñañito, ellos lo dijeron, y hay que calarnos eso, no va a pasar nada. Aquí en este país no va a pasar nada, va a pasar elecciones, y otra vez elecciones, y otra vez elecciones. Una pena. Marcela Guiñaga, ya no directora de Revolución Ciudadana, sino prefecta, sí ha dicho que lo dejen trabajar, y yo estoy también de acuerdo. Pero incluso en eso, quiero dejar en claro, me mandó la señora Verónica Vázquez a regalar. Que lo único que ha hecho la Cuenaye es decirle y recordarle las cosas que tiene que hacer. ¿Ok? Atención con esto. Atención. La prefecta del Guayas y expresidenta nacional de la Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, volvió a mostrar su simpatía por el nuevo sistema de elección y por lo que la gente ha decidido. A través de su cuenta social dijo, en la publicación, reacción a los 15 exigencias del movimiento indígena que planteó, ¿verdad? La agrupación, la noche del jueves, también advirtió al mandatario electo que estarían atentos a cualquier paquetazo neoliberal. Ante estas declaraciones, la prefecta dijo, esto no ayuda en nada. Dejen gobernar al nuevo presidente de la República. Ecuador se desangra. Yo creo que ahí, la verdad, lo voy a decir con mucho cariño. Yo respeto mucho a la señora Guiñaga. Creo que ha hecho una gestión impecable. Creo que Guiñaga ha hecho un buen trabajo, hermano. Porque básicamente en su presidencia es donde la RC obtiene los mejores resultados. Pero sí voy a disentirse, dice, ¿no? Porque he leído las peticiones de la Conalle y no dice nada malo. ¿Ok? Tal vez la forma puede que haya sido incorrecta o incómoda. Tal vez no he visto una declaración, solamente he visto un comunicado. Pero yo no le veo absolutamente nada de malo. Nadie le está impidiendo gobernar. Yo no sé si leyeron. Parece que no han leído. Yo creo que por ahí va la cosa. Pero sí, hay que dejarlo gobernar. Eso está bien. Eso es normal. Pero así como hay que dejar que gobierne, uno también tiene que decir, ñaño, pilas con esto, pues. El país se desangra. Precisamente porque nadie ha cumplido por eso, pues, mi querida Marcela. El país se desangra. Porque estos gobiernos se olvidaron, pues, de la educación, de la salud, de la seguridad. Entonces, no estamos en un periodo de luna de miel. Tampoco quiero decir que vamos a un periodo de guerra. Pero no estamos en un periodo de serpentinas, globos y todo eso. Eso ya pasó. Eso fue la noche que ganó Novoa. Y hoy es, ñañito, no te quiero molestar. Solamente quiero dejarte esto para cuando empieces tu gestión. No te olvides, hermano. Si tú eres presidente el día de hoy, es porque ese otro nunca se dedicó a esto. Salud, ñañito. Medicinas, hermano. Seguridad. Educación, los pelados que no pueden entrar. Y así nomás, esas cositas nomás. Que no nos abuse el sistema financiero. Así nomás. Y obviamente no vamos a estar de acuerdo con el extractivismo. Yo la verdad que no le veo, no le veo lo malo, sinceramente. No le veo lo malo. No le están tomando de la mano, no le están impidiendo, no le están haciendo huelga, no le están haciendo absolutamente nada. Creo que más bien la Conalle es bastante coherente en las cosas que ha mencionado. Yo estaría de acuerdo, yo estaría de acuerdo si la Conalle le dice al señor Daniel Novoa, mañana hay paro nacional. Ay sí, pues hermano, paro nacional de qué, que eres loco. Ándate a parar al otro lado, deja trabajar. Ahí estoy de acuerdo. Pero no hay ningún paro. Nadie está hablando de paro. Aquí nadie se va a ir a la paralización. ¿Ok? Pero, por supuesto que vamos a, hay que esperar, hay que dejar que ocurra, hay que dar el margen y estar vigilantes. Incluso ese es el rol que tiene que jugar la RC, siendo la minoría más grande en la Asamblea Nacional. No tiene que ser, no tiene que ser por culpa de la RC. Tal como Guillermo Lazo, si algo ocurre, será culpa del propio Daniel Novoa. Iba a decir Daniel Mendoza otra vez. Se acabó. Free drinks in the house.